qué tal amigos cómo están mi nombre es sebastián mora bienvenidos a este nuevo vídeo de la tonex vamos a estar hablando en este vídeo de cómo guardar los presets que nosotros hagamos en la tonex es muy fácil muy sencillo antes de empezar este vídeo no olviden suscribirse a este canal seguirme en todas mis redes sociales que aquí les voy a dejar abajo listo es muy sencillo y es con este botón dice hold 6 lo mantenemos oprimido entonces digamos yo después de querer el ampli que yo quiera todo el tema o sea ya me gustó toda la configuración oprimimos este botón dos segunditos y de una vez nos va a salir que podemos cambiar de carácter esto lo hacemos con estos dos con éste cambiamos la letra y con éste cambiamos vamos corriendo la demás letra y así sucesivamente hasta que nosotros querramos el nombre que queramos y le ponemos el nombre ya al tener el nombre en este caso yo puse mora amp le damos clic aquí una vez y aquí en esta sección nos va a decir que es donde lo queremos guardar en el banco 0 0 en el príncipe a o lo queremos guardar en el banco 0 0 príncipe que es éste o en el banco 0 0 príncipe o lo queremos guardar en el banco 1 o en qué banco porque recuerden que tenemos 50 bancos en este caso obviamente nos muestra solamente 49 pero pues contando el 0 0 serían 50 bancos entonces en este caso pues yo lo quiero guardar aquí que es donde yo lo tengo si le doy aquí y dice guardado y ya guardó lo que nosotros hicimos ese es el vídeo amigos en serio es muy sencillo pero hay gente que todavía no sabe cómo guardar entonces bueno aquí estamos para enseñar esta función de la tónix dios los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo chao